Yo te voy a preguntar una cosa. A ver, chan. ¿Hay lugar para un dibujito más? Pareciera que hay lugar. Vamos a... ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Instagram, en realidad. No vamos a hablar de ella, del Instagram de Cande Tinelli. Ok. Apareció una foto de Cande Tinelli que tiene freckles, que son pecas, en su cara. Como ya sabemos, hace un par de meses se tatuó el cuello y otras partes de su cuerpo mediante una técnica adri que se llama blackout. Ajá. Que significa tapar toda la zona. Como los cortinados, ¿no? Exactamente. No pasa el sol. Pelo de negro. Claro. Bueno, y hay una técnica de tatuajes que se llama freckling. A ver, pará, pará. ¿Es esto, decís vos? Es esto. ¿Estas cositas? Esto. Justamente consiste, esta técnica que se llama freckling, en hacer pecas en la cara o en la parte del cuerpo que uno quiera. ¿Cómo te ves, Martú? Con pequitas. No, no. Yo probé unas con labirome y dije, no, me parece que el freckling no es para mí. Lo hice en cuarto grado. No, no, lo hice anoche. ¿En serio? Cuando vi el Instagram de Cande Tinelli lo probé, pero no me quedaba. ¿Y cómo sigue esto ahora? Bueno, si vos me preguntás a mí, yo para mí ya es muy valiente y se haría lo que se le canta. Ahora, obviamente, tenemos la prueba fehaciente de que es así, pero para mí no se lo hizo y está jugando con nosotros como siempre hace, es un poco divertido. ¿O viste que a veces uno va a una fiesta y se pone cosas? Sí. Bueno, puede ser eso también. Pero sale con jabón esto. Capaz tuvo un evento. Si es freckling, no sale con jabón porque es definitivo. Repetí el consejo. Si es freckling, no sale con jabón. No sale con jabón. Ahora, ¿sí es lo que se hizo, Martu, ayer a la noche? Sale con cualquier cosa. Salió, salió. Preguntale a ella, ¿salió? Sí, salió, ¿no? No me quedaron. Bien. Así que antes prueben con Vic. Está esa cara lavada.